Mi presencia aquí obedece a demostrar nuestra más profunda preocupación por la ley que se ha aprobado el día de ayer. Ayer se ha aprobado una ley que permite el nombramiento automático de los profesores, una ley que va en contra de la meritocracia, una ley que en realidad ahonda más la brecha de calidad de educación porque no nos permite escoger a los mejores docentes para los profesores, para los alumnos de la educación pública. A eso obedece mi presencia aquí, me he reunido con algunos congresistas a quienes les he manifestado mi preocupación y la preocupación del Ejecutivo sobre este tema, incluso lo hemos conversado a otro nivel y en realidad con beneplácito también les digo que he visto la preocupación de muchos congresistas y agradezco esa preocupación en el sentido de que también están a favor de la meritocracia y esa ha sido la preocupación que tenemos y que hemos venido a manifestar y que en realidad no ha tenido ni siquiera el debate adecuado de esta norma. El hecho de que se haya dado esta norma nos han indicado que van a revisar acciones de acuerdo a las facultades que tienen para tratar de solucionar este problema. Las probabilidades de que se reviertan no se las podría decir yo, entiendo que se está presentando la reconsideración. Ministra, buenas tardes. Sobre el tema, ¿el Ejecutivo se observaría esta iniciativa si llegas al Ejecutivo? Sí, nosotros como Ejecutivo sí lo observaríamos. El argumento ha sido reconocer el trabajo de los profesores contratados, pero efectivamente lo que yo les podría decir es que nosotros para nombrar profesores hacemos un concurso en el que participan aproximadamente 300.000 maestros y de ahí escogemos a los mejores. Entonces, cuando estamos hablando de profesores contratados que tan solo por acumular un tiempo de servicios puedan ser nombrados en automático estamos dejando de lado a los profesores que realmente se han capacitado que no quiero decir que también no sean algunos que vienen siendo contratados pero creo que todos deben de participar en igualdad de oportunidades y estamos sobre todo no permitiendo a los alumnos acceder a los mejores profesores que nosotros podríamos darles. Creo que nosotros como país debemos de llegar a una y debemos de pelear por tener una mejor educación. Todos sabemos los resultados que hemos tenido en los últimos años en educación. Eso no es un secreto. Queremos acortar brechas y en realidad normas como esta le hacen más daño a los que menos tienen porque son aquellos que van a la educación pública y entonces agrandamos más las brechas. Nosotros tenemos que defender la calidad educativa y por eso estoy yo aquí. Por eso es que obedece mi presencia aquí. Y es que no vamos a permitir y vamos a dar la verdad es que pelea para mantener la calidad educativa e ir avanzando y no retroceder.